Hola Fabio, ¿cómo vas? Muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista el día de hoy. Nos gustaría inicialmente conocer cómo ha sido tu experiencia con Imocom. Hola Estefanía, gracias. A ver, la experiencia con Imocom ha sido satisfactoria. Estamos muy tranquilos y satisfechos por adquirir los productos y maquinaria con ustedes. ¿Qué es lo que más valoras de la compañía? Bueno, valoramos de Imocom su experiencia en Colombia, en el mercado, el amplio portafolio de productos que tiene Imocom, el acompañamiento y servicio oportuno que nos ha brindado la evaluación y selección de nuestra maquinaria. Muchas gracias. ¿Qué tecnologías han adquirido con Imocom? ¿Y crees que nos han hecho los competitivos en su sector? Sí, en WEC hemos adquirido un puente grúa de 2 toneladas y recientemente adquirimos una máquina láser de 3 kilovatios. En esa compra de la máquina de corte por láser, queremos que nos cuentes un poco las ventajas que ves de esta tecnología ya usándola. Ok. Es una tecnología eficiente. Nosotros hemos comparado esta tecnología con máquinas que tienen en nuestra casa matriz de origen europeo y hemos visto que es una máquina que responde y compite en iguales condiciones de calidad, velocidad, eficiencia para procesar la lámina para nuestros volúmenes. Entiendo. ¿Cómo se siente WEC frente al mercado con esta tecnología? Ok. Nuestra máquina de lanzar nos ha hecho más competitivos debido a que podemos cortar piezas de lámina, de acero, cobre, acero inoxidable que antes teníamos que tercerizar al no tener una tecnología propia. ¿Le recomendaría nuestros productos a nuestros demás clientes? Sí, claro. Recomendaría y es más, las puertas de WEC están abiertas para que los clientes puedan venir y ver lo que hemos hecho en conjunto con Imocon. Por último, Fabio, ¿qué resalta esta tecnología y la asesoría que dio linda Imocon? Ok. Resaltaron de nuestra máquina de corte láser la función de Sky-Cutting, la que nos permite cortar mayores espesores y a mayores velocidades en ciertos materiales. Vengo con resaltados el acompañamiento que nos brindó durante la evaluación y selección de la máquina. Su desplazgo, pudimos hacer visitas a clientes los cuales ya tienen sancionada esta tecnología y eso nos da mayor confiabilidad y seguridad al momento de hacer la elección de cómic. Fabio, agradecemos el tiempo dedicado a esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Estelpa Mía.